Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estoy aquí muy feliz de estar con todos vosotros en una nueva actualización de Takin Toon. Tenemos novedades, sigue tocando los objetos e increíbles alimentos nuevos. Y como veis, soy el gatito Toon y tengo un pulpo en la cabeza. ¿Qué es eso que tengo ahí? Tengo un pulpo de peluche en la cabeza, Dios mío. ¿Pero cómo puedo tener eso? ¿Cómo puedo tener eso? Tiene que caducharme, ¿no ves que tengo muscas? Tengo muchas moscas y tiene que caducharme. Venga, bañame, bañame de una vez. Y el pulpo también, bañame el pulpo también, que está muy sucio el pulpo de Dios. ¡Ay, ay, ay, ahora quiero agua, quiero agua! ¡Dale agua al pulpo! ¡Dale agua al pulpo! ¡El pulpo tiene que salirmigo! Y ahora estamos aquí en la mesa para comer. Tenemos, ¿cómo veis, pimiento? ¿Un pimiento? ¡Pero bueno! ¡Estoy echando fuego por la boca, no! ¡Ya veo que tengo aquí las fresas! ¡Qué buenas están las fresas en verano! ¡Están buenísimas! ¡Están buenísimas las fresas! ¡Me encantan! ¡Las patatas! ¡Oh! ¡Hemos conseguido subir de nivel! ¡Estamos en el nivel 5! ¡Menos mal, menos mal, menos mal! ¡Ya estoy subiendo de niveles! ¡Ya estoy subiendo de niveles! ¡El pulpo quiere comer! ¡Quiere comer más! ¡Venga, una fruta! ¡Una fruta, una fresa! ¡Que está buenísima! ¡Y esos son vegetales! ¡Tengo unos vegetales! ¡Que también están buenísimos! ¡Buenísimos! ¡Buenísimos! ¡Hoy tenemos que hacer este reto diario! ¡Tenemos que conseguir 9 puntos en este juego! ¡Vamos! ¡Tenemos que conseguir que Tom pase por esas bolas! ¡Cuidado! ¡Esas bolas! ¡Quiere que me contó! ¡Cuidado Tom! ¡No! ¡Sigue jugando! ¡Sigue jugando! ¡Cuidado Tom, salta, salta, salta! ¡Salta Tom, salta! ¡Ahora, ahora! ¡Pasa, pasa, pasa Tom! ¡Pasa! ¡Deja Tom, pasa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que pasen todo esto! ¡Cuidado! 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 ¡Ahora sí! ¡Pasa Tom, pasa, pasa! ¡Espera Tom, espera! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pues tontos! ¡Esto va a ser complicado! ¡Esto va a ser complicado! ¡No! ¡Me he caído al agua! ¡No! ¡Sigamos con gato! ¡Sigamos! ¡Tenemos más vidas! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me he caído al agua! ¡Cuidado! ¡Venga Tom! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Cuidado! ¡Hay flechas! ¡Hay flechas! ¡Se pueden acabar contigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Qué es eso? ¡Son cagajos! ¡Ah no! ¡Son cagajos! ¡Son escorpiones! ¡Cuidado! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Cuidado con los trenes! ¡Deprisa! ¡Todo que pesa! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Más tierras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Vamos ya! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me le he conseguido! ¡Ay! ¡El objeto! ¡No te preocupes! ¡Hemos superado un desafío! ¿Pero qué te pasa, Tom? ¿No has caído? ¡No has caído, Tom! ¿Pero qué te has hecho? ¡Sí! ¡Ya tenemos el nivel 6! ¡Hemos superado el desafío! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡También me encanta este mono! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Es el traje de Iron Man! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es el traje de los increíbles! ¡Qué guapo! ¡Oh! 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 ¡No arrancaremos! ¡¿Qué haremos, Tom? ¡Vamos dos de viaje! ¡Nos vamos de viaje a conocer otros gatitos tan del mundo! ¡Nos quedan 5 viajes! ¡Estamos en San Vicente! ¡Pero bueno! ¡Es un gato, Tom Cowboy! ¡Venga! ¡A ver que me toca! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que estoy en Bulgaria! ¡Estoy en Bulgaria! ¡Qué feo! ¡Qué feo es el gato! ¡Qué feo es este gato! ¡No me ha gustado nada! ¡No me ha gustado nada este gato! ¡Es muy feo! ¡Estamos en Colombia! ¡Oh! ¡Este sí que es guapo! ¡Qué guapo! ¡Un ton luminoso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me ha encantado Colombia! ¡Ojo! ¡Eranja! ¡La mágica con una bolsa en la cabeza! ¡Pero qué hace con una bolsa en la cabeza! ¡Ay Dios mío! ¡Y nos queda uno! ¡Nos queda un viaje que nos tocará! ¡De tu balú! ¡Oh! ¡Es el bombero! ¡Toma! ¡No lo tenía! ¡Y hemos desbloqueado la garra de aviador! ¡Qué bueno! ¡Como veis! ¡Tira corazones! ¡Es encantadora! ¡Y ahora es hora de dar un paseo con mi gatita Ángela! ¡Tenía muchas ganas de llevarle de paseo mi nuevo coche! ¡Fijaos! ¡Qué os parece mi nuevo coche! ¡Aquí es chulo! ¡Es un coche chulísimo! ¡Y además es un descapotable! ¡Pero tenemos que tener mucho cuidado con los obstáculos malvados que se nos ponen en el camino! ¡Cuidado con la nieve! ¡Cuidado con la nieve Tom! ¡Oh! ¡Qué gran conductor eres Tom! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Qué bueno Tom! ¡La verdad es que Ángela se va a quedar totalmente enamorada! ¡Tenemos que coger todas las estrellas que podamos! ¡De esta manera nos darán sorpresas! ¡Vamos Tom! ¡Cójelo todo! ¡Etre más estrellas tengamos será mucho mejor! ¡Cuidado! ¡Cuidado el túnel! ¡Es un retorno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Despacio Tom! ¡Despacio! ¡Ya te pueden poner una puta! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado Tom! ¡He chocado! ¡Y hasta aquí la nueva actualización de Taiki Toon! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Y el ratito no se va a la cama a dormir! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplay! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!